A ver si en algún momento hace más calor y la hacemos Porque yo creo que se pudieras en la llave Sonrido, ¿eh? Yo como estoy acostumbrado, vamos a tener todo loco en la mochila Todo loco en la mochila ¿Quién es una compañía de París? ¿Quién es una compañía de París? ¿Quién es un grupo? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es lo que voy a tirar el alquil? Un plátano Espera, espera ¿Quí tu se lo ha ampliado? Igualmente lo hago Ah, de espalda ¿Por qué? Pues, lo hago A ver La tila ¿Quién es un poco bien Gracias.